No te metas por favor, no, cada vez que te ponemos, me provoca cuantos, no, no te metas en Facebook, no te metas por favor, no, cuando escribas en un drama, no me lo vas por igual. Para, 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 para. Para mí, no, 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 no. Puente, triste, por qué te puse. ¡Guau, triste! ¡Guau, triste, por qué te puse! Bueno. Levantaste la mano, tu, sin querer. Estas tenis tu homilas. Pero fue magia, porque fue sin querer. Fue sin querer. Disparé todo el tiempo y que hasta el momento se subió. ¿Por qué? Porque hace con la hora que no tenemos que hacer nada. Mira. Mira. Gracias.